Deportivo Morón Deportivo Morón comenzó la segunda semana de la pretemporada en el predio Gabriel Calderón, ubicado en Mariano Acosta. La misma se extenderá hasta el próximo sábado 15, cuando dispute ante Deportivo Merlo su primer partido amistoso. El Gallo ha sumado 8 jugadores al plantel, que quedó conformado de la siguiente manera. En referencia a los arqueros, son los mismos del torneo pasado, Bruno Galván y Juan Martín Rojas, que tienen un contrato con el club, hoy son titular y suplente, pero los dirigentes están buscando un tercer arquero que compita con Galván. En referencia a los defensores, se sumaron Damián Adín, de Doxud, y Lucas Angelini, de Argentina Merlo, y la única baja fue la de Brian Molina, quien fue a jugar a Honduras. El resto, lo completan quienes jugaron la temporada pasada. En el medio campo, fue donde más incorporaciones se realizaron. Llegaron 5 jugadores. Santiago Ueda, de Sol de América de Paraguay, Rodrigo Zallavedra, de Mitre de Santiago, Santiago Coronel de Vélez, Fernando Bersano, de Dálmines, y Gonzalo Salega, de Los Andes. Además, hay que remarcar la renovación del contrato de Cristian Lillo, que lo une por un año más al Gallo. Los demás jugadores tienen un vínculo contractual con el club, y existe un interés de Godoy Cruz por Brian Orozco. Las bajas fueron Santiago Nahuel, que fue a jugar a Santelmo, Luciano Guaycochea, quien viajó a Bolivia para jugar en Oriente Petrolero, Damián Núñez, Enzo Galeano, más Norberto Palmieri, quien no será tenido en cuenta y busca club. En materia ofensiva, tras la salida de Tobías Zárate a Coquimbo Unido de Chile, Morón contará con seis delanteros para este torneo. Son Mauro Levato, Alan Salvador, Guillermo Villalba y Santiago Sala, todos con contrato vigente, y a quienes se les suma la continuidad de Damian Ackerman, que renovó contrato, y la incorporación de Luis López como delantero de punta. El Gallo, en total, tiene programados cinco partidos amistosos durante todo enero, previo al inicio de una nueva temporada.